Aquí una selección de esos golazos que ha metido en su carrera Ronaldinho. ¡Gol! ¡El ojo de Ronaldinho! ¡Amigos! El pase es para Xavi, el control con el pecho y el remate, golazo de Ronaldinho. ¡Qué golazo! Acaba de conseguir el cuarto para el Barça y esta es la guinda que faltaba en el pastel. Impresionante. Yo no sé si es que Zigan está pensando, bueno, que controle que esto es fuera de juego. Y podemos buscarle otros 10 y otros 20. Con su llegada nos dé mínimo uno o cinco de esta calidad y ya va a cumplir. Sí, un jugador que con Barcelona ganó prácticamente todo. Le faltaba la Copa Libertadores y la ganó con Atlético Mineiro. Ganó la Copa del Mundo también con su selección. Es el jugador más exitoso, más laboreado que viene el fútbol mexicano. Y ese es Ronaldinho. Que bueno, si usted vio los goles dirá, bueno, eso fueron hace ratito. Bueno, de todas maneras, la calidad no se pierde.